hola amigos bienvenidos al canal en el vídeo de hoy vamos a ver un pequeño review ya que estamos cerca de las fiestas de navidad y año nuevo hoy les traigo unas luces navideña la característica especial que tiene que es solar así que vamos a mirar vamos a desarmar para que vean viene todas las luces que ahora la vamos a probar tiene conexión a rosca digamos que ahora le vamos a mostrar bien como el panel citó y lo único que va enroscado y ya estaría acá tenemos una base cita que para el panel y acá tenemos lo que sería el panel y lo principal en este lado tenemos todo el panel esto es lo que tenemos que apuntar hacia el norte y hacia el sol te va a ser la parte que va a cargar digamos internamente tiene lo que sería la batería y la plaquetita que es lo que se encarga de regular y cargar la batería en este caso como pueden ver acá tenemos me estaba quedando este clavito que para clavar en la tierra para amurar lo que sería el panel solar lo bueno que esto que como es un panel solar y tiene todo incorporado acá esto es ip 65 lo mejor digamos el agua no le va a afectar en nada el panel citó que trae es un panel de 5.5 volt de 1.5 watts la batería que trae internamente es de 3.2 volt de 600 miliamperes y es todo material plástico así que con el tiempo hay que ver cómo cómo le afecta lo que sería el sol pero viene viene bien diseñado para que funcione correctamente esto es lo que sería la base cita esto viene acá se lo coloca ahí y tendríamos y esto sería la cuña esto sería para clavar directamente en lo que sería la tierra y bueno vamos a sacar esto y lo bueno esta es la parte que yo le decía que esto es como una especie de goma esto va encastrado tiene su mueca para no errar la polaridad colocamos la polaridad enroscamos así que por acá no tendría que entrar nada de agua como es goma como decimos y lo único que tendríamos que hacer es activar y ahí pueden ver cómo esto ya está funcionando si le da la luz se apaga si tenemos oscuridad ya enciende y tiene un modo que nosotros vamos cambiando y va cambiando lo bueno de esto que tiene un aproximado de distancia digamos de largo de 23.5 metros es bien largo tiene mucho foquito funcionamiento es muy bueno y si nosotros vamos cambiando va variando aproximadamente en el manual citó que trae que lo podemos tener acá dice que tiene una duración aproximada de mente bien cargada la batería de 8 horas a lo otro que me olvidé de decirle también que cuesta con lo que sería tarugos y tornillos por si lo queremos amurar por ejemplo en la casa lo que sería el frente por la pared digamos si uno lo quiere poner por la pared ya viene para colocarlo también así que es un producto que me gustó mucho ya porque esto hoy en día es lindo tener digamos para tener cero consumo en la casa tenerlo prendido y y digamos no tenemos que hacer nada de instalación eléctrica que por ahí es peligroso ya que tiene que quedar por las lluvias y tormentas que en esta fecha siempre se da así que bueno esto un vídeo cortito no más le quería enseñar para que vean la cantidad de luces que tiene esto y lo bueno que es tener un producto así como esto que al ser solar van a ver qué funciona muy bien y así que ahí le cambié para que vean el producto volvemos a tocar y va cambiando tiene varios sistemas así que bueno amigos espero que el producto este que le esté demostrando le haya servido que le haya gustado cualquier cosa y tienen alguna pregunta escriban ahí en los comentarios que estoy para responderles bueno nos estamos viendo los próximos días con un nuevo vídeo muchas gracias